Tram, 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 trititam, tram, tram, trititam, tram, tram, tram Que pasen y no me abren Que cuidado se me da a mí Que pasen y no me abren Y yo no como ni veo Que con los buenos días del aire Yo tengo un pido al aire, callo la arena Confianza contigo, nunca la tenga Nunca la tenga prima Nunca la tenga Y yo tengo un pido al aire, callo la arena No como el pegadiste la tengo fuerte No como el pegadiste la tengo fuerte No como el pegadiste la tengo fuerte Por pasar la barca verde Y tan con que la bonita que creo que decía Quiero la pegadiste la tengo... ¡Muy bien! ¡Anda! ¡Anda! ! ¡Anda hijo! ¡Anda! ¡Anda! ¡Toma! 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 ¡Muchas gracias! Ahora, por tanto. Fernando siempre está aquí y esperemos que intenta muchas más veces correr entonces lo leo otorgada al guitarrista don Fernando Muñoz Sánchez en reconocimiento y agradecimiento a su siempre destacado compromiso y dedicación desinteresada con la barriada de Rafael Alberti Palma del Río, 12 de julio de 2014 Fernando, hasta aquí Mira, pues tengo un punto más que seguro que el arroz sienta mucho mejor Se abre la vela del arroz Venga, aquí queda el arroz Abro Un micro Voy a hacer un cante por alegría Luego Lo que ustedes quieran Luego cosas de Lo que va a ir a bailar Y quiero decir otra cosa Estoy muy agradecido Hoy Hoy no, ayer Hacía un año Que me hizo La barriada Rafael Alberti Mi homenaje Estoy muy agradecido Y siempre estaré agradecido Y lo separé en mi alma Siempre en la vida Y voy a cantar por alegría Va por ustedes Gracias por ver el video Que pasen y no me hablen, que el cuidado se me da a mí Que pasen y no me hablen, y yo loco como ni negro Que con lo bueno, día de la iglesia Yo tengo un tiro al aire, callo en la arena Confiasa contigo, nunca la tenga Nunca la tenga, prima, nunca la tenga Yo tengo un tiro al aire, callo en la arena ¿Puedo poner la cámara pegadita? Te loco, te loco Por pasar la barca, ve, ve Y un minuto le dio al banquero Por pasar la barca, ve, ve Y tan con que la bonita que quiero que decía A tu gente, tú eres linda y morena Te llamas carne, y aquí están los papeles Pa' yo casarme, que la licencia de Roma La traigo escrita, que a mi mujer la quiero Ay, desde chiquita La virgen del piranice Que no quiere ser capitana La virgen del piranice Que quiere ser capitana Que de la bomba, carabonesa Que con la bomba que tiran los paparrones De azalacanistana, tira buzone Tira buzone, prima, tira buzone De azalacanistana, tira buzone Que con la bomba que tiran los paparrones Que con la bomba que tiran los paparrones Muchas gracias Ahora por tanto Javi, 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 javi Yami 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 La campana de Caldona Como quieres buen sonido, así quieres tu perdona Yari, yari, yari ya, yari, yari ya, yari, 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 ya mí ya. Fibre about snillo, Rosala y la majestralza, Tutupeñaemente y Sevilla, ay, que son orgullos deigger. Ay mi cari 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 car ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Yay, ay, ay, ay! ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Yay, ay, ay, ay! ¡Yay, ay, ay! ¡Yay, ay, ay! ¡Yay, ay, ay! ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Traigo mal, que me duele así La chaquetita que traigo Me la echo y me pongo al sol Pa' ver si su calorcito me aliviando Pa' ver si su calorcito me aliviando Y también te emocioné Y que un tiempo está por ti Y estoy metido en el fuego Yo hago lo que me parece y estoy viviendo la gloria Y digo como el refrán Que ningún perdió pa' menos Y el día que yo me muera se muere Y el día que yo me quiero vivir Y el día que yo me muera se muere Y el día que yo me muera se muere